Acá en Guaralá se está produciendo mucha violencia, pero ese problema psicológico que estás viendo, o sea, del autosicidio de las personas, ese trauma psicológico, ese conflicto psicológico, se llama desajuste, desequilibrio emocional, ahí se produce una obnubilación de la conciencia, dificultades para poder comprender cualquier situación o estímulo, vaya estupor, torpeza y el coma. Pero eso no viene desde ahora, o sea, esa decisión que ha tomado esa chica de autoeliminarse, de quitarse la vida, es porque en su vida, en su infancia, y en su largo desarrollo de proceso de evolución, no ha habido diálogo, no ha habido afecto, no ha habido comunicación entre padres e hijos. La infancia de esa chica no ha tenido un padre que dialogue con ella, un padre que converse con ella, o sea, ella no ha tenido transferencias de adjudicación de descargas emocionales. Lo principal es que en el hogar donde se cría el ser humano, hay una atmósfera de diálogo, de afecto, de cariño y de comunicación, que el padre converse, que el padre dialoga con sus hijos. Si este padre ve que su hijo está introvertido, callado, ensemismado, entonces el padre comienza a conversar al hogar. Si ese hijo, por ejemplo, dijo, ¿qué te pasa? ¿Soy tu papá? ¿Soy tu amigo? A ver, cuéntame, ¿qué problema tiene? De esa forma el hijo transfiere su adjudicación de descargas emocionales con su padre, o sea, abre las válvulas de escape. Pero si en ese hogar no hay diálogo, no hay afecto, no hay cariño, no hay comunicación, el padre no practica dos tipos de lenguaje con el hijo, lenguaje afectivo verbal y lenguaje afectivo corporal. ¿Qué es el lenguaje afectivo corporal? Cuando el padre abraza a su hijo, le da un beso en la mejilla, ese es el lenguaje afectivo corporal, el lenguaje afectivo verbal. El padre abraza con su hijo, le da un beso en la mejilla, dijo, te quiero mucho, soy tu papá, soy tu amigo, obedece a su mamá, quiere a tu mamá, respeta a su mamá. Eso tiene que ser en todo hogar. ¿Cuáles son los peores tipos de padres, por ejemplo? Uno, el padre machista, rigido, preponderante y severo. Lo que él dice tiene que hacerse, o sea, no respete el concepto de la esposa ni de los hijos. Es un padre que es proclive al vicio, impone su autoridad con agresiva física y verbal. A la esposa solamente lo considera como un objeto verbal, como un objeto sexual. Prefiere más a los amigos que a la familia. El padre machista, por ejemplo, dice, este es mi hijo inteligente, igual a mí, este no, porque es bruto a su madre. Pero nunca, nunca le da afecto, nunca le da cariño. El otro padre, es el padre a pensión, a pensión. ¿A qué llega a la casa? Solamente a leer revista, periódico, almuerza y se va. Pero nunca conversa ni dialoga con sus hijos. El otro padre, el padre coprolálico. De cinco palabras, cuatro son lisuras. El otro padre, permisivo, que todo le permite a los hijos porque no tiene carácter. El otro padre, padre ogro, ¿a qué llega a la casa? Solamente a insultar, solamente a renegar. Porque los problemas que tiene en el trabajo, los problemas que tiene en la calle, ¿qué hace? ¿Dónde lo transmite? En el hogar, en la familia. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Hay falta de diálogo, falta de afecto, falta de cariño, falta de comunicación. El padre, todos los días, cuando llega a su hijo, de clases, por ejemplo, tiene que conversar con su hijo. Mamá y papá. A ver, hijo, ¿qué has hecho hoy día? ¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo son tus amiguitos? ¿Te molestan? ¿Te fastían? ¿Te ponen apodo? A ver, cuéntame, hijo. El adolescente es una persona que está en un proceso de formación y desarrollo. Por lo tanto, requiere una orientación y cuidado especial por parte de sus padres, maestros, sociedad y Estado. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que en el hogar se practican los tres tipos de violencia. Física, verbal y psicológica. Que sea perfecto. No hay familia que sea perfecta. Pero cuando hay problemas, entre los esposos tienen que irse a una habitación aparte. La manera de diálogo se licen los problemas. Se llama comunicación asertiva. En esa chica no ha tenido diálogo, no ha tenido afecto, no ha tenido comunicación. No ha tenido un padre que le diga, hija, ¿qué te pasa? Te veo triste, cabibaja, meditabunda, pensativa, introvertida, callada, ensimismada. No tienes hambre. Te veo muy triste, muy depresiva. ¿Qué es lo que tienes, hija? ¿Qué es lo que pasa en tu interior? Cuéntame, hija. Entonces, si esa hija le cuenta al papá, ¿qué está haciendo la hija? Transferencia de adjudicación de descargas emocionales. Abre su válvula de escape. De esa angustia, de esa ansiedad. Y todo lo que hay adentro, lo desfuga. ¿Usted sabe lo que es, por ejemplo, que su padre le diga, hija, yo te quiero mucho. Cuéntame tu problema. ¿Qué es lo que tienes? Entonces, es como un alivio interno que ella siente. Y ahí dice, mi padre se preocupa por mí, mi padre está conmigo. Y le da consejos. Hija, ese hombre no merece eso. Tú tienes que ser una chica feliz. Toda tiene una vida por delante. El que ve a los locos es el psiquiatra. No hay que confundirse. El psicólogo es médico de la salud mental, es científico de la conducta humana. Es el que da un diagnóstico psicológico, da un consejo psicológico. Es el que va a centralizar la personalidad alterada dentro de un cauce normal. Generalmente, en la depresión, usted ve al sujeto callado, ensemismado, no conversa, no dialoga, no está inmotivado, no está incentivado. Ahí puede estar la depresión y puede estar el estrés. Ganas de llorar, ganas de encerrarse en su cuarto, ganas de no hacer nada. Inmediatamente, ¿qué deben hacer los padres? Llévalo de un psicólogo, porque él es médico de la salud mental. ¿Cuál puede ser ese tipo de solución? Con los hijos, por ejemplo. Los padres tienen que estar enterados qué es lo que le pasa a sus hijos. Darle confianza, darle seguridad, conversar con él, dialogar con ellos, inclusive averiguarse qué tipos de amigos tiene, cómo va en el colegio, porque también a veces en los colegios se practica el bullying y eso también a veces trae problemas de conducta, problemas de aprendizaje. Lo principal es que el adolescente se vaya criando en un hogar donde reine una atmósfera de diálogo, de afecto, de cariño y de comunicación. Eso es lo principal. ¿No es cierto? Entonces el padre también tiene que ir con sus hijos de un psicólogo cuando él ve que la familia marcha mal. Mi papá no sabe tratar, yo me saco malas notas, eres un bruto, un animal, no sabes nada. ¿Cómo le bajas autoestima? Hace que su hijo sea un incapaz, un desequilibrado. Pero lo que tiene que decir el padre, por ejemplo, mira hijo, acá estás mal, pero yo sé que tú lo vas a superar porque tú puedes, porque tú sabes, porque tú eres inteligente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Elevas autoestima, le da confianza, le da seguridad. Así tiene que ser todo padre con su hijo. Yo trabajo en el Policlínico Nueva Esperanza a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. También estamos dando charlas casi en todos los colegios. Hemos ido inclusive hasta la serranía casi de todo Guaral.